Hola, espero que estén muy bien, soy José Hernández y hoy día vengo con la revisión del libro, la reseña, de la era del imperio, perdón, de Eric Hussbaum. Bueno, la era del imperio, yo ya había reseñado dos capítulos, pero ahora voy a reseñar todo el libro, y esto vamos a ver si se logra hacer en uno o en dos videos, pero la idea es que no salga tan largo, sin embargo si es que sale largo voy a tener que hacerlo en dos videos. La razón de esto es porque el libro es difícil de leer, y requiere mucha atención, y tiene mucha información, y por lo tanto son reseñas grandes. Este es un libro junto con Sapiens, y junto con Mercader Empresario de Salazar, que me ha llevado mucho tiempo, porque he tenido muchas cosas que hacer, muchas clases, eso no quiere decir que me haya bien trabajando, pero he tenido que hacer varias clases de historia, y por lo tanto como se ha visto he hecho cápsulas. Entonces, con base en todo eso, me ha costado mucho hacer la reseña de estos libros, de hacer tres libros simultáneamente, así que desde ahora voy a hacer solamente un libro simultáneamente. Y si es que sale muy larga la reseña de un libro, se va a dividir en partes. Bueno, acá vamos, entonces esta reseña lo voy a hacer como si fuera una sola, y si sale muy largo el video lo divido en dos partes. Habíamos quedado en el capítulo número 2, habíamos revisado todo el capítulo número 1, el 1, la revolución centenaria, y habíamos revisado también el capítulo número 2, que es la economía cambia de ritmo. Por lo tanto, ahora debiésemos empezar con el capítulo número 3. En este punto ya, el enfoque de la cámara da lo mismo, porque ya la cámara, lo que grabé con la cámara va a ser miniatura. Lo que va a servir con la cámara es para escribir, para grabar lo que estoy diciendo. Si es que también hay que buscar algún punto en el libro que yo deba apuntar. Pero fuera de eso, el objetivo de esto es que se vea el libro. Quizá con el tiempo solamente haya algunas tomas, pero bueno, será. Vamos con la reseña del libro. El libro tiene un capítulo 3 que va a partir con lo relacionado con el concepto de imperio. Este capítulo comienza con la era del imperio. En este capítulo, Hussbaum nos presenta qué es lo que se conoce como imperio. Va a hacer un análisis teórico de lo que significa ser un imperio en el siglo XIX. ¿Cuál es el concepto que tienen de imperio? Y hay razones y motivos para los cuales se hablaba del imperio y de imperialismo, de la era del imperio. En estas razones se explicaba que esta era una época en la que los países avanzados dominaban a los atrasados. Pero hay varias problemáticas que va abordando Hussbaum a medida que va pasando el libro. Porque dice que no todos los países, por ejemplo, se decía que las grandes potencias dominaban a los pequeños países. Y ya habían países que eran gigantescos, con una gran potencia militar, con un gran número de soldados. Como, no sé, el imperio chino o los persas. Y sin embargo, no eran potencias económicas. Además, se indicaba que el imperio en realidad era el imperialismo de Europa. Pero Hussbaum dice que en realidad no era el imperialismo de Europa porque la mitad de Europa, la mitad occidental de Europa, se estaba desarrollando gracias a la revolución industrial. Pero la otra mitad de Europa aún estaba atrasada. Los sectores de los países eslavos, de los Balcanes, el sector occidental de Rusia, la Escandinavia, etc. Eran países que todavía estaban atrasados y no estaban industrializados y que eran de Europa. Por lo tanto, la idea de un imperialismo europeo no era válida. Entonces, Hussbaum va avanzando en tratar de explicar qué quiere decir que era el imperialismo. Qué quiere decir que sean los países imperialistas. Y que se conoce como imperialismo. Entonces, ahí es donde él va diciendo que quizá uno de los puntos más importantes es que son países grandes contra países pequeños. Pero que eso tiene un problema porque había países grandes, como se repite, el imperio chino. Y que no eran países avanzados. Entonces, la clave sería estar en los países que estaban con una industrialización avanzada. Y de ahí quizá surja una idea de qué podría ser el país avanzado y qué países podrían ser los atrasados. Entonces, ahí va indicando que tampoco el imperio, cuando se habla de edad del imperio, es claro hablar sobre qué país, saber a qué países se refiere. Porque había muchos líderes que se estaban autoproclamando imperios, o sea, emperadores. Entonces, hablar de los imperios en esa época era difícil determinar cuál realmente, cuál potencia era realmente un imperio. Habían países muy pequeños que se decían que eran imperios. Entonces, ahí está el punto. Es el conflicto teórico el que va marcando primero Hussbaum y tratando de determinar qué es lo que significa ser un imperio. Qué es el imperialismo y por qué se habla de esta hebra como la era del imperio. Entonces, él va explicando que a fines del siglo XIX se empieza a ocupar el imperialismo, el concepto imperialismo, para hablar sobre lo que estaba ocurriendo a nivel político y económico en el mundo. Y esto era una especie de propuesta que se hacían tanto historiadores como analistas como especialistas para explicar la repartición del mundo. La repartición del mundo. Para diversos autores, marxistas y no marxistas, el imperialismo era una forma final del capitalismo. Era una fase del capitalismo. La forma en que el imperio llegaba a colonizar ya no era equivalente a la del siglo XVI o la del siglo XVII, la época de Cristóbal Colón. No, ya no era una forma de colonización de ese estilo, junto con una evangelización. No, en este caso el imperialismo que ocurría abordaba la temática de cómo una potencia industrial llegaba a un país y se establecía en ese país. No por religión, no por cultura, no por un bien de mejorar a la cultura que invaden. Sino es solamente por capitalismo, solamente por obtener los recursos. Esto es una forma de análisis de la realidad de ese tiempo que no era exclusiva de los marxistas, que muchos geopolíticos lo ocupaban. Por lo tanto, el capitalismo implicaba que la expansión de los imperios, la expansión de las potencias industriales implicaba la creación del gran elemento, la gran creación del siglo XIX. La gran creación del imperialismo es una economía global, porque es el capitalismo el que se expande a través de las armas, a través de los barcos. Es el capitalismo el que se expande. No es la evangelización de la iglesia católica a través de los conquistadores españoles. No es la conquista y dominación de territorios como el imperio persa contra Europa, o el imperio otomano, o el imperio mongol. No, esto es capitalismo que busca establecer una dominación económica en los países y provocar el mercado. Abrir un mercado, abrir la creación de una economía global. Pero, ¿por qué los países estaban repartiendo el mundo? ¿Cuál era el objetivo de esto? Entonces, para Hotspah indica que el objetivo era abrir mercados para evitar la sobreproducción. Ya que el industrialismo implicaba una inversión de muchos capitalistas, estos capitalistas iban a generar empresas que iban a generar productos. Y los productos iban a satisfacer la necesidad de las personas. Pero cuando esos productos ya hayan terminado de satisfacer la necesidad de todas las personas, entonces no van a haber personas con esas necesidades y por lo tanto esos productos no van a encontrar quien los compre. Así que es necesario abrir un mercado porque va a haber un cataclismo económico si es que hay producción de productos que no se van a consumir, que no se van a comprar, que van a generar pérdidas. Entonces, es necesario abrir nuevos mercados. Y eso es la expansión capitalista del imperialismo. Posteriormente, poseer estas colonias, entre comillas, estas posiciones económicas en otros países tendrían otros significados aparte del original capitalista. Tendría un significado cultural. Ya significaría que poseer colonias le dan a los países industriales el rango de metrópolis. Les daban el estatus de metrópolis. Les daban el estatus de colonizador, estatus de dominante. Y por lo tanto, adquirían una gran potencia y un gran prestigio internacional. Eso afectaría mucho a Estados Unidos y a Alemania. Quienes también estarían de buscar un lugar que imperializar, un lugar para abrir esos mercados, etc. Y así estaríamos a Estados Unidos tratando de apropiarse de América Latina y de Alemania tratando de apropiarse en los últimos momentos de África y de algunos lugares de Asia. Entonces, la explicación económica es fundamental para entender el capitalismo. Más allá de lo estratégico, más allá de lo cultural, incluso más allá de lo que se ha indicado como que el capitalismo, que la expansión capitalista hacia las colonias, la colonización de ciertos lugares era una forma de hacer que la población disgustada y sin ninguna esperanza de cierto país fuera a buscar suerte en estas nuevas colonias de tal manera que se producía una válvula de escape de las poblaciones que están disgustadas. Es decir, si alguien está disgustado con el gobierno, su natural acción sería ir a protestar al gobierno, provocar manifestaciones, etc. Trabajar en una industria en la que le pagas muy poco, en más malas condiciones, implica que haya ese resentimiento. Pero tener la posibilidad de tú ir a Estados Unidos y colonizar el Oeste, tú ir a Argentina y colonizar la Pampa, ir a Chile y colonizar la Araucanía, era una mejor expectativa y por lo tanto generalmente los historiadores le dan una importancia al imperialismo del siglo XIX porque le explican como una válvula de salida de todas esas poblaciones que estaban enojadas con los gobiernos. Por lo tanto, para los gobiernos, la salida de estas poblaciones es una buena noticia porque significaba una reducción de la oposición. Esa explicación no es fundamental para explicar el capitalismo. Para Hussbaum el capitalismo se explica por... Perdón, para Hussbaum el imperialismo se explica por el capitalismo. Para Hussbaum la explicación es... El resto de la explicación y así como también lo fundamenta en base a los historiadores que va examinando el imperialismo es una expresión del capitalismo que va acompañada de otras cosas y de esas otras cosas también está lo cultural. No solamente lo cultural desde el colonizador hacia el colonizado, sino que en muchas ocasiones en forma inversa. El colonizado se siente enorgullecido de haber sido colonizado. Lo siguiente que va abordando Hussbaum es que... ¿Qué reacción tuvieron las poblaciones con respecto al imperialismo? Y ahí es donde vamos pasando por Grubo, por ejemplo. Él aborda el que hace la izquierda, que hace los movimientos de izquierda con el imperialismo. Indica que la izquierda antiimperialista acusaba los abusos que se cometían por parte del imperialismo. Esa era la postura de los que estaban en contra del imperialismo, de la izquierda. Pero él tampoco, él también dice que poco hubo izquierdas que buscara la independencia de las colonias. Dentro de la metrópoli. Dentro de la metrópoli había muy pocos grupos de izquierdas que buscaban la independencia de las colonias. Es decir, dentro de la izquierda de Francia, por ejemplo, o de Alemania, había muy poca izquierda, grupos de izquierdas que buscaban la independencia de las colonias africanas. O de las colonias norafricanas. Por otro lado, en otras izquierdas, el imperialismo era considerado como una fase del capitalismo y por lo tanto necesaria. Necesaria para que ocurriese. Y además que, por otro lado, y en otras partes, pocos reconocían la potencialidad, lo inflamable que podrían resultar las colonias periféricas. En el sentido de que, de un partido de izquierda que está en la metrópolis, es muy difícil que logre identificar la potencialidad inflamable que tienen las periferias de generar movimientos de izquierdas fuertes independentistas. Están más centrados en los problemas de los metrópolis, las izquierdas de la metrópolis, que están preocupados de las potencialidades de izquierdas que estaban en la periferia. En lo que sí pudo reconocer, por ejemplo, dice Hobsbawm, Lenin. Lenin pudo reconocer que había una gran potencialidad izquierda en las colonias. Cosa que no era una visión común a los movimientos de izquierda. Lenin fue una excepción. Entonces, aquí se tiene también que ocurrió a nivel económico, lo social, y el impacto que tenía el imperialismo, dice Hobsbawm, fue asimétrico. Porque las economías de las colonias dependían de las metrópolis. Dependían vitalmente de las metrópolis. Pero era asimétrica esa relación, porque las metrópolis no dependían de las colonias. No dependían vitalmente de las colonias. Una colonia podía quedar en la anarquía, en la destrucción, en la guerra, si es que una metrópolis le daba la espalda. Pero si una colonia le daba la espalda a la metrópolis, la metrópolis tenía un problema, pero no era una causa de muerte. Por ello, era una relación asimétrica. La mayor importancia de las relaciones comerciales se daban entre las potencias. No había una importancia vital en la relación entre metrópolis y colonias. Sí había una importancia vital en la relación entre una potencia con otra potencia a nivel económico. Entonces, eso hacía que la relación del imperialismo no fuese una relación de dependencia bilateral, sino que es una relación de dependencia unilateral, en la que solamente las colonias son dependientes de la metrópolis. Así que, Oswald, después de eso, va llegando a las conclusiones del imperialismo. Tiene conclusiones. Primero, fue más fuerte en países desarrollados, pero que tenían que tener la condición de ser dinámicos. Es decir, si el país no era dinámico, no se transformaba rápidamente, el imperialismo no era tan eficaz, no era tan productivo. Además, existían grupos económicos interesados en fomentar el imperialismo. Eso es algo que es de suma importancia, porque había un empuje comercial dentro de los grupos comerciales que estaban buscando ese imperialismo. Y por último, dentro de las colonias, el ingreso de inversiones, de inversionistas, de capitales, que llegaban a las colonias, terminaban siendo escasas y daban mediocres resultados debido a la administración de las colonias. Por lo tanto, dentro de los grupos económicos estaba esto. Estas eran las conclusiones dentro del imperialismo del grupo económico, que fue más fuerte en países desarrollados, que existían grupos que presionaban para generar imperialismo, y en las colonias, en los grupos económicos de las colonias, recibían capitales, pero no eran bien administrados, por lo tanto, daban resultados mediocres. Después surgió un nuevo colonialismo, que fue diferente porque fue el resultado de una rivalidad económica. No fue para abrir mercados, sino fue producto de una rivalidad económica y política, y la cual se va intensificando con el proteccionismo. El proteccionismo es cuando uno cierra los mercados o establece fuertes barreras arancelarias contra los productos extranjeros para que se prefiere al producto nacional. De tal manera que ese es un tipo de colonialismo, porque si una metrópolis obliga a una colonia a consumir solamente los productos que se generan en la metrópolis, eso ya es un proteccionismo. Va en contra del libre mercado y es un proteccionismo. Pero fue una medida que se tomó para generar esta dependencia de las colonias hacia los imperios. Por ello mismo, este proteccionismo tuvo un éxito relativo en la medida en que se intensificaba la relación entre metrópolis y la colonia. En la medida en que se intensificaba esta relación, no tuvo tanto éxito porque el libre mercado estaba presente en todas partes. ¿Cuáles fueron los efectos del imperialismo en las colonias? Bueno, lo que se produjo en las colonias tiene que ver con, en el aspecto cultural, tiene que ver con la occidentalización. Es decir, cómo culturalmente las colonias comenzaron a adquirir los valores occidentales, cómo se adquirieron las formas de vestir, de hablar, los idiomas económicamente, los gustos artísticos de las colonias. Además de eso, se empezó a hacer un análisis de las culturas. Las colonias analizaron sus propias culturas y las compararon con la occidental. Entonces, se vieron los contrastes culturales y eso hizo mucho impacto cultural en las colonias. Pero no fue, esta relación no fue unilateral, como en lo económico, sino que fue bilateral porque en las colonias también hubo un impacto, perdón, en la metrópolis también hubo un impacto proveniente de las colonias. Es decir, las colonias también influyeron en las metrópolis. Y eso se ve ejemplificado, por ejemplo, en el exotismo. Esta idea de la burguesía, de vestirse de la manera china o de adquirir ciertos toques de vestuario de los árabes, latinoamericanos, los alimentos, los cantos. Asimismo, también se vio una influencia en el arte de vanguardia que asumía estilos que se hacían en las colonias o temáticas que están en las colonias o también tipos de música que se hacían en las colonias. Y también en el arte, en la literatura, surgió la literatura de viajes y de aventuras en lugares exóticos. Entonces tendríamos ese impacto, primero el impacto en las izquierdas, luego tendríamos un impacto a nivel económico, luego tendríamos el impacto que tuvo dentro de las colonias el imperialismo y el impacto que tuvo el imperialismo en las metrópolis, desde las colonias. Y finalmente habría que determinar cuál fue el impacto político en las clases dirigentes y los medios metropolitanos. ¿Cuál fue el impacto que tuvo el imperialismo? Y eso se fue consolidando en ciertas cosas. Por ejemplo, en el sentido de superioridad que fue extremándose en las metrópoles. Los habitantes de las metrópoles se sentían superiores a los de sus colonias. Y también un sentido de incertidumbre porque había movimientos democráticos, políticamente democráticos dentro de la burguesía que buscaban democracia, democracia en el sentido burgués, no democracia popular, por ejemplo, de votaciones que todos voten. No, es democracia en el sentido de que haya una mayor participación, reconocimiento a las individualidades y ya. Pero eso se contradecía con el sometimiento imperial que tenían sobre las colonias. Es decir, por un lado, eran democráticos a nivel de partidos políticos que tenían el gobierno o que estaban en lucha en el parlamento y promovían los movimientos democráticos, etc. Pero no era el mismo postura con respecto a las colonias que los partidos políticos implicaban y fomentaban un imperialismo. Entonces había una contradicción entre lo que ellos proyectaban socialmente en las metrópoles y lo que proyectaban políticamente en las colonias. Y eso implicaba también que hubiese en esta contradicción una semilla de el temor a la decadencia. Porque si hay una contradicción política de un partido político que puede que esté en el gobierno, entonces eso implica que hay una semilla de decadencia en el sentido de que esto vaya a generar corrupción dentro del grupo dirigente, que vaya a generar contradicciones, luchas, quiebres, problemas. Y eso generaría a su vez una decadencia de los gobiernos. Así es como el Hussbaum va conceptualizando el imperialismo. Las visiones que se tienen de acuerdo a los grupos sobre el imperialismo. Y cuáles son las implicancias que esto proyectaba. Llegamos al capítulo número 4 en el que vemos otro elemento del siglo XIX. Vemos el imperialismo y ahora vemos la política de la democracia. Aquí hay que entender un punto. La democracia en el siglo XIX tiene una significancia muy fuerte para la burguesía. La democracia significaba algo muy importante para la burguesía. Y no es algo importante o positivo. Y eso es lo que vamos a ver. La democracia generalmente es vista actualmente como un requisito para las políticas. No así en la mayoría. En otros países asiáticos, musulmanes, en China, en Rusia, en Cuba, etc. La democracia no es lo mismo que en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Pero actualmente esa idea de democracia, que no es lo mismo, tiene un ideal. Y ese ideal es que la democracia implique la participación de la ciudadanía completa. En la elección de los presidentes, en la elección de los diputados y senadores, etc. Entonces, ello implica una participación de la totalidad de la ciudadanía. Pero esa participación de la totalidad de la ciudadanía lucha con los problemas y los vicios de la democracia que fueron reconocidos por Aristóteles siglos atrás. Y esos vicios tienen que ver con la demagogia, tienen que ver con la mentira, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con la influencia económica. Entonces, la democracia, para los burgueses de ese entonces, no solamente significaba un fin de la aristocracia, o un fin de la oligarquía, sino que implicaba también que la gente votara, la gente común y corriente votara, la gente pobre votara. Y bien saben los burgueses que eso puede conllevar a un grave problema político porque las poblaciones pobres para los burgueses no saben lo que quieren y solamente se van por lo último que escucharon o la promesa que más dinero les ofrece. Entonces, ahí es donde está el espíritu de la idea de democracia de los burgueses. Y así es como llegamos a la temática que aborda Hobsbawm. Hobsbawm va a abordar la democracia desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista de los dirigentes. Entonces, lo primero que habla es que existen en el siglo XIX un país legal y un país real. El país real, o sea, el país legal, es el país que está en la constitución, en el papel constitucional. En ese papel constitucional están escritas las leyes que abordan y fomentan la participación ciudadana, el liberalismo. Pero en el país real existe y está dominante la exclusión electoral y el elitismo político. Es decir, en el papel, en el país legal, se promueve la participación ciudadana, que todos vayan a votar y que elijan a sus candidatos, etc. Pero en el país real esta participación ciudadana es limitada al máximo. Por ejemplo, que solamente puedan votar los jóvenes mayores de 23 años que tengan una propiedad y sepan leer. Eso excluye a una gran población que no sabe leer en el siglo XIX y que no tiene propiedades y que no es hombre. Entonces, esta participación ciudadana que está en lo legal está limitada en lo real por los requisitos para votar, por ejemplo. Y además, cuando logran votar tienen que alinearse con un grupo. Y eso es también una forma de bloqueo. Asimismo, el hecho de que sean visibles o no sean visibles, de que los movimientos políticos que tratan de ser partícipes dentro de la sociedad son aplastados o reprimidos o son prohibidos o son perseguidos o son estigmatizados. Entonces, a eso se refiere Hoshwan cuando habla de el país legal versus el país real. El país que está escrito en la constitución versus el país que está ejecutando la política. Y la democracia es uno de estos aspectos que está en esa lucha. Que la democracia es el aspecto que está escrito en la constitución pero que no se ve en el país real. Por ello, la democratización fue una lucha que hubo en el siglo XIX por tratar de hacer que la mayor cantidad de gente votara. Es decir, que hubiesen a menor que disminuyera los requisitos. Que ya no fuera necesario tener una propiedad para votar. Que ya no fuera necesario saber leer o escribir para votar. Que ya no necesariamente sea necesario ser hombre para votar. Eso implicaba el crecimiento del rango del voto. Promover la democracia implicaba que no hubiera una votación en la que solamente participara gente con dinero mayor de edad hombre y con una propiedad. Sino que ahora se agrandaba el rango hacia gente que no tenía propiedades y por lo tanto una gran cantidad de personas se agregaba a la masa electoral. Gente que no sabía leer y que podía votar ahora se agregaba como una gran masa electoral y se agregaba más masa electoral si se hacía la promoción del voto por las mujeres. Por lo tanto este aumento a medida que va avanzando el siglo XIX aumentaban las masas electorales porque se iban acabando con las restricciones para votar las limitaciones para votar el elitismo iba disminuyendo y así se iban sumando masas electorales las clases medias y después las clases bajas esa ampliación de rangos era inevitable era inevitable que la democratización avanzara en el siglo XIX y por lo tanto los gobernantes tenían dos opciones o ser completamente duros y autoritarios o dos ocupar eso ocupar la democratización ver la democratización como algo inevitable y tener que ocuparla entonces las elites al ver que era inevitable la democracia la democratización de las cosas empieza a tratar de controlar las votaciones para ellos esto de ampliar el rango del voto era un salto a la oscuridad no sabían que iba a ocurrir pero lo que si estaban conscientes era que era necesario controlar las votaciones y era necesario implementar la democratización porque algo estaban aprendiendo de las agitaciones socialistas de 1890 1880 y además después en el siguiente siglo en el siglo 20 a inicio del siglo 20 1905 la revolución rusa también de 1916 les enseñaría que la democratización tiene que venir desde arriba porque si se bloquea la democratización puede ocurrir una revolución socialista o una revolución proletaria o una revolución campesina etc y va a acabar con todo el orden burgués entonces los elitistas que gobernaban empezaron a tratar de implementar la democratización de manera que pudiesen controlarla y es así como que se llega a que ya que no se podía evitar era necesario manipular la democracia en eso Hossmann va destacando la figura de Bismarck que disminuye fomenta la democratización pero la controla a través de la disminución al mínimo del poder de las asambleas y los parlamentos dice ya ok va a haber más democracia pero en el fondo él está esperando disminuir el poder del parlamento y el poder de las asambleas en Inglaterra por otro lado para controlar la democracia se establecen ya bueno va a haber parlamentarismo etcétera van a poder llegar al parlamento gente que no es de la mejor estirpe no de la mejor familia es gente pobre o gente de clase media pero para controlar a ese grupo que está tomándose en la cámara se va a dividir y va a dividirse en cámara de los comunes de los siempres y cámara de los lores y ahí es donde en la cámara de los lores se va a tener el control de lo que se proponga en la cámara de los comunes la cámara de los lores por lo tanto sería una cámara conservadora y hereditaria que sería que tendría la función de controlar la democratización parlamentaria otra forma de controlar la democratización fue la vigilancia por ejemplo de los patrones los patrones influían mucho en lo que votaban los obreros o sus inquilinos entonces los patrones eran vitales para tratar de controlar la opinión pública y las votaciones y las elecciones también estaba el patrocinio para incluirlo en la votación o sea el patrocinio es decir yo te pago porque tú sigas porque votes por algo o yo te apoyo en esto para que tú votes por algo y finalmente el sabotaje como última medida tratando de acabar con los puntos de votaciones que eran claramente de oposición o que significaban puntos que seguramente iban a votar todos en contra de algo o a favor de un candidato más popular entonces se ocurría el sabotaje pero también hubo un cambio desde los políticos hacia las masas porque no solamente había que controlar la democracia a nivel político institucional sino que también era necesario controlar a las masas la democracia a través de las masas y es por eso que el político cambia y se vuelve un político que empieza a prometer cosas a las masas y empieza a tratar de manipularlas a través de lo que hablaban de lo que opinaban y de lo que debatían cosas que no siempre lo que estaban diciendo era lo que realmente opinaban o no siempre lo que estaban opinando era lo que realmente sentían y por lo tanto Hussbaum dice que esta época comienza a notarse ya esta desviación de la política hacia una hipocresía a una hipocresía política pública continúa así Hussbaum indicando que eso era desde el punto de vista de la elite como la elite utilizaron la democracia la democratización pero que sucedió con los movimientos sociales a nivel político con respecto a la democratización bien entonces los movimientos sociales urbanos comenzaron a buscar los apoyos en otros en otros grupos sociales en este caso los campesinos por ejemplo porque los campesinos tenían a los patrones encima indicándoles que podían hacer que podían votar entonces controlar a los campesinos a través de los patrones era una estrategia que tenía la elite por lo tanto había que tratar de buscar a los campesinos para tratar de convencerlos de que votaran por otra cosa a diferencia de lo que le decían los patrones entonces se buscó en los campesinos apoyo político pero había una forma de obtener el apoyo eficazmente eficazmente el apoyo y que fue muy potente con la democratización esos elementos que ayudarían a la democratización fueron la religión y el nacionalismo fueron muy potentes los movimientos de masas que ocuparan la religión o el nacionalismo obtendrían un gran apoyo y eso sería mucho más fuerte que llevarlos a decir apoyen a la revuelta del proletariado porque vienen malas condiciones de las ciudades eso al campesino no le interesaría pero si el movimiento de masas decían apoyen para que Alemania sea mucho mejor apoyen para que Chile sea un país próspero apoyen para que Dios sea una persona que se enorgullezca de nuestro país o hagamos de esta tierra una tierra de Dios de igualdad etcétera entonces se obtenía un gran apoyo en occidente la iglesia católica ocuparía esta fuente de poder contra todo lo anticlerical y ateo entonces en el los movimientos sociales comenzaron a tratar de a ocupar los elementos la la forma religiosa o trataron de ocupar la forma nacionalista en este caso la mayoría de los movimientos sociales ocuparon las ideologías que en algunos países hizo más efecto y además las ideologías no eran localistas sino que eran globales una ideología por ejemplo el marxismo era algo global porque la industrialización era en muchos países estaba presente en muchos países por lo tanto si tú eres un obrero de Alemania tenían las mismas necesidades que un obrero de Inglaterra por lo tanto eran globales entonces entonces estos movimientos que eran globales generaron que ya los jefes locales perdieran el poder frente a los partidos políticos del más de los movimientos de masas los movimientos de masas comenzaron a hacer partidos políticos que tuvieron mayor atracción gracias a la ideología y que eran globales y universales y por lo tanto el jefe local perdía poder y esta aparición de los movimientos políticos de los grupos políticos de los partidos políticos de los movimientos de masas es algo que está fuertemente implicado en el periodo que aborda Holtzmann entre 1875 de 1914 en este libro ello implicaba que estas ideologías llevasen la fórmula de la democratización a través de herramientas como la religión el nacionalismo o la misma ideología a pesar de que el mismo partido político no fuera democrático sino que fuera jerárquico así los movimientos democráticos llegaban para enfrentarse contra el parlamentarismo que se veía corrupto era un parlamentarismo corrupto porque habían sido o sea estaban compuestos por diputados senadores que habían sido electos en base a la corrupción y el manejo político de los movimientos electorales de las casillas electorales de las elecciones mismas y por lo tanto los movimientos sociales se enfrentaban contra estos parlamentarismos corruptos esto no generó un impacto tan fuerte que cambiara todo el sistema político los movimientos sociales tratando de abrirse paso a través de este parlamentarismo no cambiaron en mayoría de los casos no cambiaron la estructura política que el sistema político que gobernaba el país y así mismo tampoco perturbaron la política lo que sí perturbó la política fueron los pronunciamientos militares que habían las dictaduras que surgían y que en realidad eran dictaduras entre pronunciamientos militares que significaban también luchas familiares es decir los políticos que luchaban de un bando con otro normalmente eran familiares lejanos eran conocidos muy conocidos amigos vecinos etcétera que peleaban entre sí entonces eran luchas fraternas eran rivalidades fraternas aquí en Chile la revolución la guerra civil de 1891 fue una guerra civil entre primos entonces eso es lo que va marcando Hussmann dentro de la democratización como bandera de los movimientos de masas que utilizaban como herramienta la religión las ideologías y el nacionalismo así la idea de que alguien tenía la razón por sobre otra fue más importante que la tradición por ejemplo y eso hacía que los gobiernos se sentían orgullosos la burguesía dominante se sentía orgullosa y confiadas porque decían ellos que llevaban la luz la luz de la sabiduría llevaban la antorcha de la luz para iluminar las tierras los periodos de la de la oscuridad del mundo barbárico barbárico que enfrentaban entonces así es como fueron creando esa idea de que la los que gobernaban la burguesía eran poseedores de los atributos positivos mientras que el resto caótico del movimiento de masas era algo barbárico incluso cuando estos gobernantes burgueses se equivocaban decían que llevaban la luz como por ejemplo pone aquí el caso Dreyfus en el que el gobierno se equivocó y sin embargo aún así se mantuvo indicando que ellos tenían la razón pero el caso Dreyfus fue uno de los casos que provocó el rompimiento de esta idea de que el gobierno tenía la razón que estaba siempre lo correcto que actuaba bien la democratización fue llevada a cabo por los movimientos que estaban movimientos sociales sin embargo fue aplicada por los partidos políticos que estaban en el gobierno y esta aplicación está en la filosofía de que ya que no se les puede uno oponer entonces manipulémoslo y para ello los partidos políticos en el gobierno comienzan a integrar al gobierno en los en el comienzan a integrar en el gobierno a los movimientos más moderados es decir los movimientos de izquierda más moderados que pedían reformas y no cambios estructurales que perdían alguna modificación a algo y no un cambio grande político eran agregados al gobierno y por lo tanto tenían influencia entre los gobiernos esto lo hacían los partidos políticos con el objetivo de en primer lugar ir agregando estos estos movimientos moderados de izquierda al gobierno al gobierno y de esta manera crear una división de los movimientos de izquierda al crear una división porque yo agrego a mi gobierno a los más moderados de izquierda eso provoca una división en los movimientos de izquierda porque yo dejo aislados a los radicales y disminuidos en número los radicales de izquierda quedaron alejados del gobierno aislados divididos y focalizados entonces eso fue un efecto que se produjo fuertemente y fue una estrategia de los movimientos perdón de los partidos políticos burgueses y elitistas para disminuir el poder de los movimientos sociales de izquierda agarraban al moderado a los moderados y los metían al gobierno y así creaban la división dentro del mismo movimiento de izquierda y dejaban aislados a los radicales de izquierda ahora eso no era gratuito agregar a los moderados de izquierda al gobierno implicaba también que hubiesen cambios reformas y modificaciones y esos cambios y esas reformas y modificaciones fueron aplicándose en los gobiernos estos cambios por ejemplo la asistencia social en el caso del movimiento obrero de la población obrera pero las reformas y estas como sesiones como entregas de ciertas partículas de poder a estos moderados que integraban al gobierno les permitían así tener un control de los movimientos de izquierda más radicales que habían quedado aislados y así poder controlar a las bestias salvajes como dirían ellos sin embargo los liberales económicos se oponían al centralismo se oponían a que el gobierno interviniera en aspectos socioeconómicos y sin embargo pero a pesar de lo liberal económico estos movimientos de izquierda moderado que se integraban al gobierno y que provocaban ciertos cambios y ciertas reformas ya estaban avanzando por todos los gobiernos de Europa excepto en Estados Unidos hasta 1914 es decir esta estrategia que ocupaban los movimientos los grupos políticos burgueses y liberales para liberal económico para controlar a los movimientos de izquierda tenía el costo de que se aplicaban que generaban ciertas reformas en el gobierno pero el gran beneficio es que los mantenía a ellos en el poder mantenía a los burgueses en el poder y lo que sí fue viéndose es que la iglesia fue perdida la religión perdón fue perdiendo poder y autoridad dentro de los gobiernos y dentro de los grupos dominantes y con ello el poder que pierde la iglesia en la política se ve reflejado en el control social por ello los movimientos sociales de izquierda se empezaron a alejar de la iglesia porque era una forma de control social entonces ya que los movimientos de izquierda se empezaron a alejar de la religión los gobiernos y los partidos políticos burgueses que estaban en el poder tuvieron que crear otra forma de control social que ya no podía ser la religión y esa era la invención de la tradición por ejemplo el orgullo de la corona de ser de la corona de Inglaterra de la corona de Suecia por ejemplo de la corona española y la gloria militar entonces los gobernantes los políticos gobernantes comenzaron a caer estas cosas para generar adhesión popular adhesión de la población ya que no estaba la iglesia católica estaba perdiendo poder la iglesia la religión estaba perdiendo poder entonces se inventa la tradición el orgullo de la corona y la gloria militar esto es para controlar a las masas entre comillas irracionales las que no estaban pensando entre comillas las que no estaban pensando sino las que simplemente seguían impulsos entonces en este periodo de 1875 y 1914 se caracteriza por esta disminución del poder tradicional del liberalismo económico es decir esta idea de que el gobierno no se metiera tanto en lo socioeconómico eso disminuye porque ya los gobiernos se empiezan a influir dentro de lo socioeconómico a través del ingreso de estos moderados de izquierda y también se disminuye el poder de los conservadores ya sean conservadores religiosos o ya sean conservadores antidemocráticos esta disminución del poder de los conservadores también fue influida porque no solamente porque aparecieron de los movimientos de izquierda en el poder o en parte del poder sino que también porque la mayoría de los votos duros de conservadores venían del campo y el problema con el campo que estaba ocurriendo es que estaba ocurriendo una gran migración del campo hacia la ciudad los campesinos estaban emigrando a las ciudades para convertirse en obreros es decir campesinos que tradicionalmente votaban por conservadores estaban yéndose a la ciudad a trabajar como obreros convirtiéndose en votos de izquierda eso hacía que obtuviesen menor voto o menor poder electoral los conservadores y hacía que se disminuyera su poder y su influencia entonces el cambio político y simbólico que hay es que disminuye el poder de la iglesia disminuye el poder de los conservadores a causa de la emigración en campo ciudad y aumenta el movimiento de izquierda dentro en presencia dentro del gobierno pero solamente los moderados porque los movimientos de izquierda terminan siendo divididos por esta inclusión de los moderados y generan solamente un aislamiento de los más radicales y un debilitamiento de la izquierda y por otro lado los grupos elite las burgueses empiezan a crear nuevas formas de ideologización a través de la invención de la tradición de la corona de la gloria militar de la creación de la bandera del himno nacional las conmemoraciones militares los eventos deportivos entonces esa ideología comienza a ser ocupada muy fuertemente muy eficazmente por los grupos burgueses y elitistas la reacción que tuvieron los movimientos de izquierda fue generar atracción a través del nacionalismo o a través de la educación popular en ese punto la educación popular era muy importante porque controlaba los futuros ciudadanos y eso fue también abordado por otro grupo que estaba perdiendo poder y que era la iglesia católica así que tanto la iglesia católica o los movimientos religiosos como los movimientos de izquierda empezaron a abordar la educación popular la educación esta estrategia de los burgueses de crear ideología a través de la bandera controlar a la izquierda a través de dividirlos incluyendo a los moderados y enfrentarse a la disminución del poder de los conservadores producto de la migración del campo de la ciudad y de la disminución del poder de la iglesia de la religión fue muy exitosa en la mayoría de los países y generó una estabilidad hasta 1914 así los burgueses y la elite lograron mantener el estatus quo por ello la frase que sería es que nada te unía tanto como un enemigo común si los opositores eran una minoría política débil se les podía utilizar brindándoles a cambio un poco de poder y así estabilizar la política si les dabas un poco de poder a esos grupos entonces se producía una división entre ellos y lograbas mitigarlos todas estas estrategias iban a tener fin en 1914 cuando comienza la primera guerra mundial porque cuando comienza la primera guerra mundial los movimientos sociales de izquierda disminuyen se ven sobrepasados por el nacionalismo y el patriotismo y ahí es donde la política se acaba la política de la élite burguesa tratando de mitigar a los movimientos de izquierda y se acaba porque ya el patriotismo el nacionalismo está por las nubes y por lo tanto es más fácil controlar a las masas y y y y Gracias por ver el video.